Un año más se acaba el verano y un año más de vuelta al cole. Pero alegra esa cara, porque este curso y con la ayuda de Boeing vas a aprender todas esas cosas que siempre has querido ser de mayor. Pirata, futbolista, un gran chef o montañista, espía, modelo, bailarín, contorsionista, policía, detective, un gran actor, un gran artista. Así que ya lo sabes. Todo lo que sueñas ser de mayor, te estaré esperando antes y después del cole. Siempre en Boeing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!